¡No molestes! ¡Tú no molestes! ¡No molestes! ¡Tú no molestes! ¡Papi! Mis niños me estaban volviendo locos, peleando en el asiento detrás del automóvil. Ya les había dicho un millón de veces que dejaran de pelear, pero no me hacían caso. Ya me calmaron la paciencia. Así que detuve mi auto, me aflojé el cinturón de seguridad, volteé a mirarlos y sin avisar, les di un golpe a cada uno de ellos en la cabeza. Nunca había golpeado yo a mis hijos. Así que antes de empezar a conducir, decidí ver por el retrovisor qué reacción tenían. Pero en vez de verlos a ellos, me vi a mí mismo. Es más, vi el rostro de mi padre, enojado conmigo. Cuando yo era joven, yo le tenía mucho miedo a mi padre por las palizas que solía darme. Cuando yo cometía una ofensa mayor, como olvidar hacer mis tareas o los quehaceres domésticos, él me golpeaba con su cinturón. Su técnica era siempre la misma. Mientras él tomaba una mano mía con la de él, con su otra mano, tomando el cinturón, me golpeaba. Yo corría alrededor de él, tratando de evitar los golpes, pero era imposible. Cuando cometía una ofensa menor, como interrumpirlo cuando él estaba conversando con otra persona mayor, él solía darme coscorrones en la cabeza. Mi padre había sido educado de esta manera, y él pensaba que golpeándome iba a ser de mí un buen hombre o me mataría intentándolo. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, hice enojar mucho a mi padre. Yo estaba en la calle con mis amigos jugando fútbol, y él me llamó. Yo decidí no obedecerlo, porque estaba jugando con mis amigos. Cuando entré a casa, él me estaba esperando con el cinturón en la mano, y empezó a golpearme. Pero en esta ocasión yo decidí que no le iba a dar la satisfacción de hacerme llorar o de ver que yo estaba tratando de huir. Así que me puse de pie y lo miré a los ojos. Pero esto únicamente lo hizo enojar más y me golpeó más duro. Aún tratando de no llorar, yo seguía mirándolo a los ojos. Al final, el dolor fue mucho. Me doblegué. Empecé a llorar. Y mi papá se alejó. Cuando yo lo vi alejarse, yo me juré a mí mismo que nunca más me volvería a hacer llorar. Y me juré que si él intentaba golpearme otra vez, yo tomaría su cinturón y yo lo golpearía a él con el cinturón. Lo bueno fue que yo no tuve que hacer esto, porque algunos meses después de la gran paliza que mi papá me dio, mis padres decidieron mudarse a los Estados Unidos, dejándome a mí y a mis hermanos a cargo de mi abuela y mis tíos. Varios años después, mi padre regresó a Guatemala para traernos a nosotros a los Estados Unidos. Pero la primera cosa que hizo cuando regresó fue tener una larga conversación con mi abuela. Yo temía que mi abuela le iba a contar muchas cosas malas sobre mí a mi padre, que él se iba a enojar y me iba a golpear. Así me preparé para lo peor. Esperé a mi padre afuera de la casa y puse mis manos como dos puños. Yo no iba a dejar que él me golpeara, yo no iba a dejar que él me hiciera llorar. Yo iba a dejar que él me diera el primer golpe, pero después de eso, después de eso, él iba a saber lo que era bueno. Cuando mi padre salió de la casa de mi abuela, se acercó a mí, me tomó entre sus brazos y me levantó. Yo sospeché que él iba a lanzarme en cualquier momento, así que hice mi brazo para atrás para golpearlo en cuanto él me soltara. Pero no me soltó, porque su intención no era lanzarme a ningún lado, él simplemente estaba tratando de abrazarme. Yo no podía recordar si él me había abrazado alguna vez, tal vez lo había hecho, pero yo no me recordaba. Poco a poco, mis manos empuñadas se fueron soltando y yo coloqué mis manos alrededor de mi papá, abrazándolo, llorando. Nos movimos a los Estados Unidos, pero meses después de que nos habíamos movido, mi padre fue diagnosticado con cáncer. En una ocasión yo llevé a mi padre al hospital, porque mi padre se sentía muy mal. Pero llegando al hospital, cuando el doctor le preguntó cómo se sentía, mi padre no pudo contestar, porque empezó a toser y a toser y a escupir sangre. Esa fue la primera vez que yo vi miedo en los ojos de mi padre. Me gustaría poder decirles que yo corría a su lado, lo abracé y le dije que todo estaría bien, pero esa no es la realidad. Yo simplemente me quedé ahí sin saber qué hacer, parado, con mucho miedo, sin saber qué hacer. A mi padre se lo llevaron a la sala de emergencias y después de eso a la sala de operaciones. Después de unos cuantos días, mi padre falleció en el hospital. Esa fue la última vez que yo vi el rostro de mi padre. Y no había vuelto a ver el rostro de mi padre hasta ese día en el carro, después de golpear a mis hijos. Cuando yo vi mi rostro en el retrovisor, yo me parecía tanto a mi padre. Era igualito a mi padre cuando estaba él molesto conmigo. Lo peor del caso es que detrás de mi imagen vi el rostro de mis hijos, con miedo. Igual que yo cuando era pequeño, con miedo de mi padre, pero esta vez eran mis hijos los que tenían miedo de mí. Me di cuenta de mi error. Volteé a mirar a mis hijos y les pedí perdón por haberlos golpeado. Los abracé y les dije cuánto los quiero. Después de eso, empecé a conducir nuevamente. No pasaron más de cinco minutos cuando mis hijos estaban nuevamente peleando. Volteé a mirarlos por el retrovisor y vi mi rostro, igualito al rostro de mi padre. Pero esta vez, vi una sonrisa en el rostro que me estaba viendo en el espejo. Gracias. Gracias. Gracias.